¿Y este es el hermano? No, este... Así lo compraron aparte cada uno Oh, lo compraron aparte Y juegan Este va para 6 meses Este ya va para 7 y este va a cumplir 4 Y este, este, este como se llama? Este se llama Bruno Bruno, pero ese no es bully Es bullying con film Y este es puro film El chel es puro bully Es puro bully Pero es mansito También este Yo estoy grabando aquí para que la gente vea Que también aquí en El Salvador Este es muy bonito Vamos a ver que están jugando ahí con un chel Tome de que hay una foto Este es Bruno Y este es Ceo Y es celoso, este Bruno Miren, nos quiere Vaya pues, vaya pues Vaya Así veo, así veo que solo a él quiere que toque Y algunas veces porque se le cuentan rojos los ojos pero rojo rojo Tal vez fuma Se echan un curito Ya lo vamos a vigiar entonces ya en la noche Quiero, quiero verlo, quiero verlo Vení, vení, vení Ay calmate Bruno, Bruno Bruno, sentate, sentate Para que vean, miren Hay perritos Estos perritos yo no los conozco Pero para que vean Pero para que vean que es la educación La educación La educación Que le dan los perritos No Este es la primera vez que lo trato yo a él Yo ya lo había visto a él La segunda No, este no lo había visto Me había visto ahí Me había visto ahí Me había visto ahí Me había visto ahí Pero este perrito Es más barato que este Creo que sí Sí, porque la vez pasada Usted me dijo Que este es como Seiscientos Sí, por este Por este dieron como Tres Trescientos Y en San Salvador ¿Los compraron? No, por aquí Quieres por San Rafael Compraron el blanco Este no es el blanco Ya Tan chulos los perritos Ustedes Tan chulos Estos perritos A mi me encantan Ustedes Pero usted sabe Necesitan dedicación Necesitan amor Porque ahí paso Pero me cuesta ir a con él ¿Por qué? Más que todo cuando hacen Es que a veces hacen Y hacen ya Así como comen bastante No, y más ahorita Están pequeños Imaginen cuando estén grandes Así Ya no los voy a poder terminar Yo y los voy a estar Solo el circocho Imagínense Este perrito me gusta Este bullying Este bullying Este bullying Vaya El bullying Vaya Vení bullying Vení La vez pasada lo llevamos A la playa Bruno Allá andaba metiéndose En las olas Que ni se veía como chiquito Vaya 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 ¿Por qué te pones celoso? Tu vecino No son hermanos Pero Viven juntos Como hermanos Vaya Sentate Bien cariñosos Estos perritos Amorosos Sí Miren Me conoces Háblenle a Sego Para que la vuelva a ver Para que salga Háblenle a Sego Para que salga allí Vaya Vaya Pues sentate vos también Sentate 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 Y aquel Y aquel Y aquel Y aquel Este es loco Este Bruno Y por eso no lo tengo suelto Porque me incomoda Que ande allí Brincándose Vaya Vaya Cuidate Tranquilo Para que lo vean Para que lo vean Vaya Vaya Para que vean Que bonito Miren Miren Espérate Ah 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 Son bien amorosos Los perritos Vaya Pues esto es lo que quería vos Que te abrazara Aquí te tengo abrazado A mi le gusta Que lo abrajen Y que lo Viera Tremendo de broma No Pero está bien chulo Los perritos Están bien chulos Los dos Este tiene como 6 meses Me dijo Este Para 7 va el 23 Y este va para 4 Sí Este como el 10 cumple los 4 Pero que esas van a tener la misma estatura O ya no van a tener Más pequeño Sí Este va a ser más pequeño Porque esa es su naturaleza Son bullies Son muy pequeños Y aquel como lleva el dedo Pero está bien chulo Pero para que vean mi gente Que se puede tener bonitas cositas Aquí en El Salvador Sin necesidad de decir que no se puede Que Ay Que se lo van a robar Que no se que Simplemente Hay que cuidar ¿Me entiendes? Y hay que ¿Me entiendes? Respetar lo ajeno Sobre todo Porque El que busca Encuentra Digo yo El que busca Cabal Cabal Pero estos animales Tienen poca edad Y ya están bastante Un gran saco de peregrinos Solo están terminando ¿Vos no quieres caminar? ¿Para allá quieres caminar? ¿Para allá quieres caminar? Y ya están muy bien El primo Que es inquieto Lo que le gusta Es jugar Ya está Espera Si es lo que le gusta Agárrenme Ha Bruno Lo que te gusta Pobrecito Negui, como él es como más pequeñito No se deja No, pero están chulos los dos, la verdad Están chulos Buenos días Sí, aquí andan los vecinos paseando ¿Están paseando? Sí Vaya pues Simplemente quería compartir con ustedes, presentarlos a los vecinos míos Los veo aquí de vez en cuando Los veo que andan paseando Esta es la primera vez que los conozco a él ¿A ti le entienden en el video? Claro que sí La mayoría de la gente Están en el extranjero Lo pueden comprar ahí unos Un perrito Tenerlo Y tenerlo Y sin preocuparse Alguien le va a querer hacer un daño O se lo va a querer robar Y simplemente como digo Hay que respetar Hay que respetar porque El respeto es todo en la vida ¿Qué pasa? A este mismo que usamos este juguetón Le gusta que lo avienten Que lo empujen Y ahí ven y para aquí le gusta A ver, a ver, le gusta que lo avienten Que lo tiren Yo me voy a ir de vuelta Pero ven Se calmo No me calmo No me quito No quiere jugar Mira Míralo Este es el dedo Ahí de cerca Chúpete perro Chulo ¿A vos también quieres que te lavan? Vaya pues Vení Vaya Ahí te levante Viste Viste Y la vez pasada estaban más pesados Pero le hemos mermado la comida Porque mucho agua Dos veces le damos Y una le damos Bien comida Están chulos los perritos Hasta vitamina han tomado Sí Pero ni yo he tomado vitamina ¿Y usted? Ni yo no tomo Estos perros comen mejor Que seres humanos Sí hombre Pero así va Claro Ya te cansaste Bruno Bien cansado 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 Bien cansado